Vito chat No, no les gustaría ir a los Zorito ¡Ven! ¡Órale! ¡Saca la cartera! ¡Saca la cartera! ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? ¡Saca la cartera! ¡El celular! ¡Sin chip! ¡No tengo nada! ¡Toma, toma! Te voy a dar la oportunidad Te voy a dar la oportunidad, no necesito el chip Dame la cartera, nada más Dame el celular, ok, perfecto No, escúchame, escúchame Dígame, dígame Te doy todo mi dinero, no te preocupes Toma, toma, tómalo, tómalo Ok, dale, no Nada más